Hola chicos, estamos en un nuevo video y este es un video nuevo, es un video de Taquito Pues tenía mucho que no lo grabé, así la atrás Taquito, plácate No le vais a quitar el plato porque si no este... Se va a enojar A ver, como ahí tiene su chanclita, esa chanclita es una que se la dimos desde que era un cachorro Si, desde que era pequeño, tampoco era tan bebé pero se la dimos y sigue, todavía la quiere, sí También tiene un huesito Y es que va a ladrar Mejor le voy a ladrar porque te va a ladrar Ah, y es que hasta los platos son como un coche para él Hasta la escoba Y la tenemos que quitar porque si no Si vaya Quiere todo, ahí va, ahí va por el... Dejo de grabar, ¿eh? Él me lo voy a grabar Lo voy a ir Ahí está ¿Qué quiere, Taquito? ¿Qué quiere, Taquito? ¿Qué le hizo su platito? ¿Por qué lo aventaste? A ver, ¿no se ve, Taquito? ¿Dónde está? Ahí Aquí está Bueno, hasta aquí termina el video Se fue... Taquito Taquito, despídete Despídete, Taquito Despídete Ladre y ya despídete Despídete Sí, ya se despidió, Taquito Y adiós Ahora sí, adiós Y ahora sí Otro video Ahora vamos a grabar a unos que son unos... Este, unos pollitos de su juguete Y adiós Ahora sí, Taquito Ya se despidió ¡Voy, Taquito! ¡Voy, Taquito! Y... Ahí, Taquito ya se despidió Y adiós ¡Adiós!